1, 2, 3, 3, 4 Dos, tres, sueño, tú quitándome la ropa, yo siento mi cielo pero esto no puede pasar, yo no te debo amar, no somos brujos, pero inevitablemente, existe magia, si nos vemos frente a frente, yo sé que a ti te pasa igual, estaré prudente y pendiente de que no mire la gente. Cuando estamos en mi carro y se encuentran nuestras manos, con tus ojos vas pidiendo que se rocen nuestros labios, acariciando tu espalda, nos invade el deseo, respirando pido calma para controlar el fuego, cuento. Uno, dos, tres, sueño, nos besamos en la boca, uno, dos, tres, pero por tu edad no me puedo arriesgar, uno, dos, tres, sueño, tú quitándome la ropa, yo siento mi cielo pero esto no puede pasar, yo no te debo amar. Es imposible que se priven sentimientos y aunque lo pides, yo por mucho que lo intento, no quiero ver ni aceptar que estás en mi vida, de salida, porque a mí no se me olvida. Cuando estamos en mi carro y se encuentran nuestras manos, con tus ojos vas pidiendo que se rocen nuestros labios, acariciando tu espalda, nos invade el deseo, respirando pido calma para controlar el fuego, cuento. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hay que ver. Victor Grieja. Un, dos, tres, tres, sí. Nos besamos en la boca. Pero por tu edad no me puedo arriesgar. Un, dos, tres, sueño Tú quitándome la ropa Lo siento, mi cielo, pero esto no puede pasar Yo no te debo amar Un, dos, tres, tres, sí Nos besamos en la boca Un, dos, tres, pero por tu edad No me puedo arriesgar Un, dos, tres, sueño Tú quitándome la ropa Lo siento, mi cielo, pero esto no puede pasar ¡Súbe la ropa! Un, dos, tres, tres, sí Tocitos, hija Un, dos, tres Un, dos, tres, sueño Tocitos, hija Tocitos, hija Yo sé que a ti Te amudo Te paso igual Un, dos, tres Un, dos, tres Tocitos, hija Tocitos, hija Tocitos, hija Tocitos, hija